El piso político se está moviendo, María Corina se asoma como ganadora. El domingo es la primaria, a la que María Corina llega como gran favorita. El grupo de México, Estados Unidos y Maduro reanudan las conversaciones y firman algunos acuerdos. En camino parecen venir otros, como la liberación de presos políticos, la posible suspensión de las inhabilitaciones y otras medidas más. En el mundo con el conflicto Irán-Amás, también han surgido nuevas realidades y nuevas necesidades que también involucran a Venezuela. De eso voy a hablarte en este video. Hola, este es Radio Cuentera y yo soy Antonio Diurich. Suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame allá abajo tus comentarios. El conflicto de Medio Oriente entre Israel, grupos terroristas Hamás, abona la negociación del grupo de México, Estados Unidos y Maduro por la inestabilidad que ocasiona ese conflicto en el suministro de petróleo. La negociación puede resumirse así. Estados Unidos necesita garantizar una fuente confiable. Bueno, eso de confiable con Maduro va entre comillas. Y cercana de petróleo, como lo puede ser Venezuela. Y Maduro a la vez necesita reponer los fondos de la caja chica porque sabe que su gobierno está quebrado y que sin plata no tiene ningún chance de permanecer en el poder y mucho menos de ganar las elecciones. Maduro necesita dinero, no solo para la propaganda electoral, sino para repartir y así explotar las necesidades de la gente. Bolsas de comida, clap, aumento de salario mínimo, aumento de las pensiones, más dinero para los aguinaldos, bonches para simular bonanza y alegría en las navidades y así otras cosas y montar sus desvergonzados espectáculos y manipulaciones que no pasan de ser regalos para hoy y hambre para mañana. Aun cuando María Corina Machado, quien indudablemente tiene la primera opción de resultar ganadora en la primaria, en algún momento despotricó de la representatividad de la plataforma unitaria y de sus delegados en el Grupo de Negociación de México, incluso llegó a anunciar el cambio de Gerardo Blay y de los negociadores actuales, no creo porque eliminaría la credibilidad de su voluntad unitaria que llegue cortando rabo y orejas. No creo que ella piense que el triunfo en la primaria la convierte en la nueva líder absoluta de todas las organizaciones políticas, en la todopoderosa de la oposición, y que la plataforma unitaria, impulsora de las primarias y participante del Grupo de México, con sus delegados, vayan a ser destituidos a la brava y mandados al cesto de la basura. Entre los dos frentes con verdadero poder de Estado, como lo son los gobiernos de Estados Unidos y el de Venezuela, se encuentra la oposición venezolana, que necesita llegar al poder por la vía constitucional y democrática, por la vía electoral, y allí la importancia y el valor para la oposición de las negociaciones y acuerdos que se han venido dando. No podemos olvidar que la oposición, que se une alrededor de la plataforma unitaria y está integrada por la mayoría de los partidos políticos de verdadera oposición, siempre ha estado orientada por la voluntad de construir la unidad y de promover la participación electoral, y que esta oposición siempre fue confrontada por otros partidos, opositores también indudablemente, pero no los únicos opositores como la mayoría de ellos pregonaban, que no solo no compartían el propósito de participar en las elecciones, sino que hasta lo combatían abiertamente, convirtiendo en enemigos a los que debían ver como sus aliados solo porque aquellos promovían y querían participar en las elecciones. Muy grave error en mi opinión, que si no lo resuelve con humildad y paciencia a tiempo, puede serles muy beneficioso hoy, pero muy lamentable mañana, como decía en alguna oportunidad. Por esas diferencias, en muchos casos no se combatieron, o mejor dicho, no se confrontaron las ideas como debían ser, las propuestas, las estrategias, las diferentes estrategias, sino que los llevaron a la discrepancia hasta en el terreno personal, con falsas e injustas descalificaciones que creaban y amplificaban algunos usuarios de las redes sociales con el único fin de acabar usando medias verdades e inventando mentiras con el honor y el respeto que se merecen todos los que se han atrevido a luchar contra el socialismo bolivariano, contra el chavismo. Hoy la vida los pone ante la posibilidad de ser ellos los que lideren la lucha electoral de 2024. La vida te da sorpresa, dijo Pedro Navajo. Y no sé si se habrán dado cuenta de que ahora tendrán una más grande de las responsabilidades. ¿Cómo es unir al pueblo venezolano, conquistarlo, ganar su apoyo y convertir en voto el año 2024 esos apoyos? Que nadie sobra para derrotar a Maduro y a la tiranía que él encarna, pero también es una buena oportunidad para empezar a construir una Venezuela nueva, unida, en paz, trabajadora, donde todos los hombres de buena voluntad tengan cabida. Todos. Pero todavía no se puede decir que los problemas de antes de ganar las elecciones primarias y presidenciales y asumir el poder están resueltos. No. No está claro qué va a pasar con la inhabilitación y hasta que eso no se despeje, debe prepararse para resolver todo en paz, con mucho ingenio y desprendimiento. Y si el ganador de la primaria se puede inscribir en la presidencial, debe tener claro que tampoco allí acaba la lucha. No están ganadas las elecciones presidenciales, aunque hay una enorme posibilidad de hacerlo. El triunfo en la elección presidencial, en mi opinión, se sustenta en la unidad y en la cohesión opositora. Pero el nuevo gobernante que venga de las elecciones desde 2024, tendrá a los otros poderes en contra, en especial el legislativo, donde ellos tienen el control numérico y les permite hacer de todo. Pero ese poder, ese parlamento que hoy existe, será renovado muy pronto, el año 2025. Vendrá entonces un nuevo reto electoral que exigirá más unidad y desprendimiento y solo entonces empezará la reinstitucionalización de Venezuela que aparentemente puede empezar a iniciarse con estos acuerdos que se están firmando. El 23 de octubre en Venezuela se abre un nuevo camino, un camino de esperanza con un líder electoral elegido por la gente para que presida la lucha. Pero a estas alturas todavía no hay seguridad de que vaya a ser ese elegido quien lleve la bandera presidencial. Pero en todo caso no se debe olvidar que su compromiso es, como el boicés de los hebreos, liberar a su pueblo, cruzar el mar y llevarlo a la tierra prometida. Suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame saber tus comentarios sobre este video. Hasta la próxima, Dios te bendiga. ¡Gracias!